Bueno, participando del acto protocolar, de las distintas propuestas que se ha realizado de la sociedad rural, la verdad que todo muy bien organizado, muy lindo, así que bueno, contento, hace tiempo que venimos trabajando con el sector, con el sector de productores, nosotros en el plan de gobierno que hemos presentado, uno de los temas fundamentales es la producción como condición para el empleo, como condición para generar riqueza, entendemos que en nuestra ciudad hay muchos productores que necesitan la mano más activa por parte del Estado, por parte del municipio, y bueno, venimos trabajando con todos los sectores y un tema que nos estamos ocupando y hemos elaborado una propuesta concreta es sobre los caminos rurales, sobre el Estado de los caminos rurales, tenemos 1.500 kilómetros de caminos rurales que hoy están en un Estado, en algunos casos, muy preocupantes, el camino es lo esencial para la producción, para la vida normal que hacen quienes viven en las zonas rurales, por eso hace tiempo que venimos trabajando en una propuesta, yo he visitado varios municipios que han resuelto de manera satisfactoria este tema, y es armando un consorcio con los propietarios de los caminos rurales, establecer el sistema de los viejos camineros, y bueno, esta es la propuesta que hemos trabajado, la gran mayoría y la sociedad rural misma está de acuerdo, por eso les proponemos, luego del resultado de las elecciones, nuestra propuesta de hacer un convenio donde lo que es el tasa del concepto de caminos rurales la administre este consorcio más otros servicios que vienen, otros impuestos que vienen de coparticipación de provincia y de nación para el mantenimiento de los caminos rurales, así que bueno, trabajando mucho con el sector y bueno, felicitando esta gran fiesta que se hace. También sabemos que hay un proyecto con el sector rural para las escuelas. Sí, bueno, nosotros, yo soy de una postura muy simple que cuando veo un problema me gusta buscar una solución, hay un tema muy sensible a todos los mercedinos que es, bueno, los jardines, la copa de leche en los jardines, y bueno, no soy de los que critican o tratan de desligarse de responsabilidades, sino de buscar soluciones. Y hemos trabajado hace tiempo con la sociedad rural, con la cooperativa de Tamberos El Mercedino, con el centro de producción total número 4, con la escuela agrotécnica, con la escuela técnica de Gowland, y bueno, y hemos propuesto realizar en la escuela agrotécnica un programa de producción de leche donde con 20 vacas generás 500 litros de leche por día, pasteurizada por la cooperativa y después distribuida por el municipio. Esta es una propuesta concreta que nosotros hemos elaborado, que hemos generado con este sector que te decía referencia, luego de un intenso trabajo, ¿no? Porque uno con el paso del tiempo va consolidando, generando confianza, generando vínculos, y hoy tenemos esta propuesta concreta de cara a las elecciones del 25 de octubre.